La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya traí un billetón Desmadroso, desemorrolla, ni modo, esta vida me tocó Y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El surcentro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de a montón Para no hacer largo el cuento Y ya no salgo sin la super y el cuernón De atentados le he librado dos, tres veces Pero Dios no me dejó Y de frente la traición Mi niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla No importa la situación Mi amuleto de las suertes La familia siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por ahí en el W Hay billetes, no es que atimo el presupuesto Puro Benjamín Azul Bien positivo es la actitud Para la chamba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas Todo está bajo control ¿Quién diría que algún día el compañero Que si les iba a salir cabrón? Aquí seguimos no me voy